Lo preparamos, si usted lo quiere bajar no hay ningún problema. Deben conocer a los chicos. ¿Les gustaba tocarme la campana? Acá suena la campana, es porque... Señores, claro, ustedes los más grandes deben conocer a los señores que saben venir. Porque en Moconia traer las mercaderías, ¿te acuerdan o no? Sí. Los más grandes, los más chicos no se van a recordar. Bueno, ellos vienen en compañía de otros señores. El doctor está bien, acá está el doctor, ¿ves? Él es el nuevo intendente. Regina, tú vas a venir en diciembre, en diciembre, doctor, ¿no? Diciembre, en día. Ustedes tienen el gusto. No sé si será la primera visita que él hace ya con este cargo, ¿me entienden? La primera. Entonces vienen a visitarle a verlo. Démosle un fuerte aplauso. Bueno, la palabra, le agregué unas palabras a usted. Chicos, nosotros venimos trayendo, primero a conocer a ustedes, saber su realidad, saber cómo viven, saber cómo se manejan acá, ya que están muy alejados de la ciudad. Y veo que están bien organizados. Acá hay un grupo de gente grande que lo está orientando. Y eso es para que ustedes el día de mañana sepan manejarse en su vida. Con pocas cosas pueden hacer muchas cosas. Y nosotros, de la ciudad, les podemos dar una mano grande, como para que ustedes también continúen y darle aliento para que sigan en esta lucha. Es muy alejado el lugar. Nosotros les traemos unas pocas mercaderías, medicamentos. Les traemos un jueguito para que ustedes participen acá en estos juegos infantiles. Con un globo, ustedes saben que para la diversión, el partimiento de los chicos, hace falta los juegos. Y eso es una de las partes, digamos, que nosotros les traemos y les queremos compartir con ustedes. Y también vamos a compartir, si se puede, directora, el almuerzo con ustedes. Con un asado que traemos y también el lechoncito. Así que ya nos vamos a ir conociendo porque esto es la primera vez que vengo. Fue una iniciativa de querer venir a conocerlo antes de su fiesta. Sabemos que es mañana. Así que tenemos ese gran honor para estar con ustedes. Así que, bueno, ya gracias por recibirnos. Y quiero conocer su escuela. Quiero conocer su escuela. Y de paso, compartimos todo lo que sea hasta la tarde, que ya nosotros venimos por poco tiempo. Partimos ya. Pero queremos darle esa alegría. Yo, doctora, en nombre de todos los niños, le agradezco que usted le haya dado... Es algo como él decía, se emociona. Yo también me emociono. Porque son niños... Es una zona muy olvidada. Muy olvidada. Cuando vino el ejército el año pasado, que vinieron todos hasta la banda de música. No lo podíamos creer. Yo esperaba la banda de música. No sabían lo que era. Pero vino todo el ejército. ¿Sí? Hasta los cocineros. Y yo con mi discurso fue decirles gracias por ser argentino y por venir a visitar a otro argentino. Porque estos niños y sus papás, muchos de ellos, la mayoría maneja el dinero boliviano. Ellos le agregan el pero a su lengua porque como que son bolivianos. ¿Dónde compran? En Bolivia. ¿Me entiendes? Todo es Bolivia. Prácticamente es como si fueran bolivianos. ¿Me entiendes? Y eso es muy triste. Son niños que no... Comunidades que no son visitadas muy frecuentes. Y el año pasado fue muy emocionante cuando vino el ejército. Y hoy son los padrinos de esta escuela. Pero así le doy y agradezco enormemente y de corazón se lo digo. Este... El que ustedes y su gente haya venido a compartir con estos niños. ¿Sí? Porque verdaderamente lo hacen sentir que pertenecen a Mosconi. Que son del departamento San Martín. Que son argentinos. ¿Me entiendes? Porque hay que darles el lugar a ellos. ¿Me entiendes? Y dejarlos así a la deriva. Que la comunidad, como sé este año, cuando también quedan aislados. Todos los años quedan aislados cuando crecen el río. Entonces nosotros luchábamos de afuera, del otro lado, para que le manden los bolsones. Diciéndoles, son argentinos. Y bueno, este... De la municipalidad me mandaron una vez. Y bueno, tuve la suerte de que el señor que estaba a cargo, que es el contador Pellegrini de Salta. Que es un gran amigo nuestro. Y yo no sabía. Así que en dos oportunidades trajeron el contra de los bolsones para ellos y para las otras comunidades. Pero si no, no, otro año la pasan. No nada. ¿Me entiendes? Así que yo le agradezco el corazón, doctor. Y espero que esta no sea la última vez. A ver si usted nos diste. Hay que toda la gente que viene. Yo primero, también, agradecido por el grupo. Hicimos todo lo posible por venir. Sabíamos que estaba la situación climática mala. Sin embargo, no arriesgamos a venir. Y el camino está muy, muy peligroso. Pero con todas las ganas de querer llegar. Y primero ver la realidad de ustedes y ver cómo la pelean es fundamental. Acá hay que darle una enseñanza a los chicos que es lo que ustedes están haciendo y compartiendo con ellos con respecto a la forma de trabajo en el día de mañana con ser grande. Esto realmente es una herramienta muy importante para el humano, para saberse defender. Exactamente. Eso queremos. Eso consuma. Exactamente. Esa es la forma de educar a un niño para que sepa que el día de mañana los cortes de ruta no sirven. Porque uno se tiene que hacer valer como persona. Exactamente. Entonces, hay gente que quiere, como ustedes, que ellos salgan, que resurjan y tengan ese tipo de valentía para querer afrontar. No tenés que esperar, perdón, doctor, que el gobierno les dé todo. No es así. Y me quedo en mi casa. Entonces, cuando no trabajamos, no trabajamos la mente, no trabajamos físicamente, la mente está en blanco. Y eso da para muchas cosas. Exactamente. Muchos de ustedes tienen la suerte de tener un grupo de personas que están bien preparadas para afrontar acá y sellarlas en medio del cerro. Eso es algo valorable. Entonces, acá el compromiso de nosotros es que periódicamente vamos a estar visitándolos justamente para traer esta ayuda y colaborar con ustedes. Y ellos, exactamente, se sientan a estar en parte de nosotros. Porque solamente nos separan un cerro que nosotros estamos viendo tener la posibilidad de gestionar a través de la provincia o nación y hacer una apertura. Para que, estamos conversando con los chicos, que hay 40, 41 kilómetros que nos separan. Menos, doctor. Que están ahí nomás en el cerro. Y vimos hoy todo el trabajo que está haciendo Bolivia. Impresionante cómo abren los cerros. Abre los cerros. Y usted frente, acá estamos nosotros, argentinos, que dicen que somos muy superior a Bolivia. Y nosotros de noche observamos todo iluminado San Antonio. Y nosotros acá, la gente, con un cuadrito meterito cuando tiene una vela. Nosotros no acá, porque tenemos paneles solares. Tenemos un equipo muy grande. ¿Me entiendes? Pero es importante que se abra este tipo de caminos. Y eso es solamente, claro, es gestión. Y ustedes van a tener un acceso a la ciudad. Y a todos los caminos. Por los mismos, por los mismos, por los mismos ambulantes, los proyectos. Claro. Bueno, mismo, que tenemos caminos guardadas para que nos guardan todos. Y nosotros, amigos, que tenemos que guardar todos los milagros. Nosotros que nos guardan, ustedes no saben los problemas que tenemos para pasar las cosas. El número de la escuela es 4746, no tiene nombre aún, lo están buscando los padres, porque son los padres los que tienen que colocar el número, el nombre. Este está ubicado, se llama el paraje Madrejones, pertenece al municipio de Moscone, del departamento general San Martín. No tenemos camino acá en la zona para pasar directamente a Moscone, damos vuelta por Orán, por Bermejo, Bolivia, y desde allí hacemos 84 kilómetros para llegar acá, cuando tenemos que cruzar dos ríos, que es el Itao y el Tarija. Este es bastante complicado, hace muy poquito. Yo vuelvo a felicitar a usted, primeramente, a los chicos que trabajan allá, al personal, a su esposo, que es el que es el gestor de todo lo que es capacitado a los chicos. Porque no solo el maestro, sino que el de él depende de todo. Depende. Depende de todo, se rompió algo el ente que está para arreglar justo con el de la Nanta. Felicitar, fuente con nosotros, y ahora yo, les digo a los chicos, los invitamos, con su permiso, directora, a que compartan los jueguitos. Después de ir, chicos, vayan a jugar, vayan despacio, no vayan conmigo. Yo quiero que lo ubiquen, porque ellos no tienen idea de lo que se va. Vayan despacito con el señor. Venga. 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 Venga.